Parece que ha llegado el momento de saldar tu deuda conmigo. No podré, señor. ¿Qué estás diciendo? ¿Es que no sabes lo que te estás jugando? Podrías regresar a la cárcel y esta vez, créeme, nadie te sacaría de allí. Búsquese a otra persona, se lo ruego. No hay tiempo para eso. Mi padre te ve morir esta misma tarde. Don Olmo fue un buen amigo durante el tiempo que estuvimos en prisión. Él se ofreció a... ¡Basta ya de sentimentalismos! Matarás a mi padre y quedarás en paz conmigo. Y créeme que te conviene estarlo. Esto es para ti. Altamente eficaz a largas distancias. Mortífera a menos de cuatro metros. Cójela. ¡Cógela! Mi padre irá esta tarde a merendar a la casona con Soledad y su marido. Irá andando y solo, como es de costumbre. No se demorará menos de una hora. Tú le esperarás en el recodo de un camino y le descerrajarás dos tiros. No seré capaz, señor. Si recupero la memoria... Mi padre está medio lelo. Ni siquiera recuerda a Soledad, quien tanto le hizo sufrir. Mucho menos va a recordarte a ti, que no le debes nada. Pero, señor... No hay peros que valgan. Matarás a mi padre esta misma tarde. Nuestra deuda estará cumplida. De lo contrario, me encargaré personalmente de hacerte tu vida un infierno. Está claro. Sí, señor. Está bien. Te aconsejo que vayas inspeccionando el recorrido y selecciones el lugar adecuado. Que tengas mucha suerte. Y puntería. Están bombándose. Sonidos. Sonidos. Y. Tomate y. ReARKOTUCCI. Sonidos. Aplausos. Sonidos. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?